del medio arroba canal7argentina.com.ar y lo repito, porque quiero saber de ustedes realmente, quiero saber si les gusta o no a mi ya dije, personalmente no me gusta, sin embargo me interesa el tema y veo mi familia, mis amigos, fanáticos del tema, de las películas de terror pero no de acá, de eso estamos hablando de que nos pasa a los argentinos con el terror ¿por qué nos cuesta tanto? yo hablaba del talento, ¿será que falta? ¿será que sobra? y el doctor tenía ganas de opinar al respecto no, lo que yo pensaba es que el tema del talento hay que dividirlo en varios puntos yo creo que lo que nos falta es madurez cuando nosotros nos ponemos a pensar y hay un libro clásico que se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas que precisamente tiene que ver con los cuentos de terror con lo que nuestros padres nos enseñaron, la educación porque de últimas son cuentos de terror son terribles son terribles que la bruja se meta en el horno el primero que lo entendió es con Walt Disney fue el primero que lo entendió perfecto sin lugar a duda sin lugar a duda y sin lugar a duda ese terror está diciendo nena, si vos te alejás del recto camino te comerá el lobo pero siempre estará la posibilidad de que haya un veñador que es el sujeto bueno, honesto y trabajador es decir, quien representa el sueño americano o el sueño danés en este caso que nos está diciendo que te va a salvar y va a salvar a tu familia etcétera, etcétera ¿tenemos la madurez para decir como pueblo qué está bien y qué está mal? creo que esto es lo que tenemos que plantearnos y este es el primer punto que tal vez no tenga que ver con el talento sino que tenga que ver con qué cosas tomamos de nuestro pasado porque pensemos que el terror y sobre todo con esto como hablábamos antes en el terror japonés tiene que ver con estas cuestiones que vienen de errores del pasado ahora, pues si se me quedaba pensando un segundito un segundito porque me quedé ahí no lo puedo evitar ¿tenemos la madurez suficiente? ¿qué? ¿los norteamericanos sí la tienen? ¿no es al revés? ¿no es que porque son más simplistas y ven más claramente el bien y el mal les gusta el terror? nosotros tenemos más psicoanálisis por ahí tenemos más autocrítica tal vez no nos autoricemos yo no digo que sean más maduros lo que estoy seguro que nosotros yo quiero decir una cosita una cosita digo, en la dictadura militar en la Argentina se prohibieron un montón de películas de terror siempre se habla de lo que se prohibió de cine político ideológico de escenas de sexo pero infinita infinidad no hay un número porque son cientos de películas de películas de terror fueron prohibidas durante la dictadura y hay gente que dice y vinculado a lo que decías vos que la película de terror lo que te propone es una ficción que te tensa durante una cantidad de tiempo te emociona pero que al final te libera y las películas en la dictadura estaban prohibidas justamente porque no se te permitía la posibilidad de liberación del final sino que el Estado te tenía mantenido como un espacio de terror permanente es decir no te hagas espacio de liberación del final del clímax y del anticlimax que por qué no hay no te hagas que era un problema de monopolio del terror exactamente que hay que entenderlo ellos de monopolio pero finalmente en el campo de lo simbólico que es lo que estamos hablando Marcelo planteaba quizás no hay una madurez suficiente para manejarse en el campo de lo simbólico vos hablás del tema de dictadura militar los dueños del terror digamos capitalizando eso pero también es un plano simbólico yo me quedé pensando más en torno al tema cultural porque por ejemplo bien dicho está el tema del cine japonés que a mí me encanta el terror japonés ahora hay que señalar algo la cultura japonesa en torno a los fantasmas es riquísima nosotros lo llamamos fantasma o sea alguien que muere vuelve y se te aparece fantasma hay uno solo ellos tienen muchas denominaciones de fantasma porque un hombre tiene el que es niño y muere ahogado el niño que muere de forma violenta la mujer que muere catálogo de fantasmas catálogo de fantasmas que tienen poderes diferentes que aparecen de manera diferente digamos cuando la cultura es tan rica en un tema yo me imagino claramente por qué salen tantas producciones culturales que el cine no es otra cosa y me quedé pensando porque una de las cosas que decía Daniel era que uno de los errores que había tenido la industria local era la repetición temática la falta de originalidad no puede ser que nuestra cultura sea corta en temas de terror bueno es que no no puedo hablar ni siquiera cuando yo me refería a repetición me refería en general al espectro de películas americanas digamos que son los que en realidad abarcan más el espectro del género en el caso del cine de horror japonés también hay una cosa particular que es conocida como el chico horror que básicamente ya está un poco en decadencia me refiero que vino a renovar rompió un poco la estructura americana de lo que era lo que se venía haciendo de pronto apareció un nuevo modelo de cine pero digamos ya se está también un poco agotando y ya hay mucha gente que ya no consume ese tipo de cine yo tomo perdón tomo lo que decía Miriam y yo no estoy tan de acuerdo porque me parece que en nuestras culturas digamos originarias todas las leyendas del campo la luz mala hay una iconografía hay una cantidad de recursos pero la producción por lo general es de Buenos Aires vos fijate bueno puede ser un factor pero yo lo veo más en términos misteriosa si vos ves todos los fantasmas de Buenos Aires lo que se llama el tour de la Buenos Aires misteriosa como el del fantasma del museo Fernández Blanco exactamente es decir creo que hay un descrédito de lo cultural es decir lo que es propio causa risa no causa otra cosa aparte de lo popular que por lo general no son los que van al cine puntualmente al cine va muy fuertemente la clase media y vos no vas a contar la historia parecida de corriente en el cine porque en general mucho digo en la Argentina se iba tres veces por año por habitante al cine y hoy se va menos de una en proporción hay gente que va toda la semana que quiero decir que en general el cine está dedicado a un público determinado que deja fuera y vincular lo que decías vos del talento me parece que el problema ni siquiera es posible discutirlo en términos de que se están haciendo todas estas películas el problema es que ni sabemos que se están haciendo ni siquiera han puesto en consideración para que uno pueda decir la quiero pero no al tema del talento tengo un conflicto yo digamos que básicamente es que no lo tengo y estoy a la búsqueda pero digamos más allá de eso lo que me llama mucho la atención es que y es tremendo decir esto pero la verdad yo no sé si hay una demanda de talento esto es para muchos un negocio y hay una cantidad que salen por mes y yo tengo la teoría de que si hacemos una plica de un pedazo de carne a la cual le va a golpear durante 90 minutos alguien va a decir que es una plica de culto vamos a invitar a Cristian De Caro que es también un joven fanático director tiene que ver con el mundo de la historieta muchos van a decir un otro raro que les está pasando pero es una persona con sentimientos vamos a presentarlo más formalmente él es director de tres películas no se han estrenado aún comercialmente es también autor o partícipe de la edición de un libro que se ha presentado en la feria del libro en lugares absolutamente digamos institucionalizados y aceptados que se llama Doméstico es amante del cómic es fanático y tiene amantes y detractores por doquier si uno se mete en la web hay gente que lo ama hay gente que lo odia ¿por qué despertás tanta pasión? la verdad no lo sé y no también secundario cuando señalabas lo de la presentación en la feria del libro fue como mi mamá estuvo contenta porque imaginate que me insistía con dos materias que me faltaban y cuando vio que llegamos a la feria del libro fue como bueno no es tan desastre pero ahora me pide que me afeite pero está todo bien bueno vamos al grano talento puedo decir una cosa el señor de la vega tiene muchísimo talento él recién hizo un chiste pero es un genio la verdad es un honor que esté acá y es un hombre que ha dirigido a Feidano junto a Pablo Párez y eso es increíble pensaban lo que decían acá que era lo importante es que llegue a la gente eso dirigió a Feidano barrio chino somos conscientes y a veces no nos damos cuenta vemos dos que hacen películas de terror aunque parezca mentira decís que sí hay talento al margen de tu compañero y la lucha sentís claro exacto sentís que que hay tela para cortar que hay historias acá hablábamos sobre el folclore los mitos argentinos ¿hay cosas auténticas y autóctonas para contar desde el terror argentino? mucho mucho y hablando de la dictadura especialmente me parece que hubiera sido bueno lo que pasa es que estamos hablando de arte cuando se sufrió tanto en este país que es bueno nos tomamos un segundo para reflexionarlo lo pongo en lugar porque si no parece que nos preocupamos por las películas que no hubo cuando no hubieron muchas otras cosas pero hubiera sido bueno que hubiera pasado lo que pasó en la mayoría de los países que sufrieron tragedias tan grandes que es que el cine de género hubiera tenido un lugar de denuncia encubierta uno revisa la historia de cines de género de varios países y descubre allí la mayoría de las paranoias la mayoría de miedos de ciudades de sociedades después del terror nuclear en Japón se hicieron infinidades de películas de monstruos que pisan ciudades después la paranoia anticomunista generó un montón de películas de invasores del espacio y acá hubiera estado bueno en la época de Videla una buena película de zombies el mayo francés reacciona con la noche de los muertos vivos en Estados Unidos el primer héroe negro de la historia del cine pasa en una película de terror detalles asombrosos para un género que es considerado menor no se hace cine de género en nuestro país no solo cine de terror hay una menospreciación del género en realidad a ver, expliquemos un poco esto porque, exacto, eso ¿a qué llamamos cine de género? ¿a qué llamamos lo bizarro? un término que estuvo muy de moda y que en definitiva entraba todo en esa bolsa lo mal hecho lo más o menos lo de terror un poco ayudanos a entender ese panorama bien, nosotros entre comillas la pandilla de inadaptados odiamos la palabra bizarro porque se presupone que hay como una intención chavacana desde el vamos y por otro lado llamamos cine de género a cuando uno sale a respetar el canon en la habilidad de estilo de un género el thriller tiene un estilo el policial tiene un estilo el policial negro es un subgénero digamos acá lo que sucede es que si vos me preguntás a mí mi opinión a mí me parece que hay una falla pedagógica enorme que es que se construyen en las escuelas de cine críticos y no realizadores y se les mata la mirada única unificando un discurso que hace sentir que la única manera de hablar serie de las cosas es aburriéndose mucho en una mesa de café tal vez lo que deberíamos decir es que más allá del género como en todo hay calidades y que puede ser de excelencia o puede ser de reta porque también hay malas películas de terror obviamente y también hay una manera difícil de digamos Darío Argento es un director italiano de cine de terror es difícil que yo no pueda sentir que es un autor un autor como Orson Welles de verdad de hecho hay una frase muy buena de Scorsese que dice de alguna manera u otra el ciudadano Kane es tan importante como la marca de la pantera haciendo referencia a una película de terror blanco y negro me parece que hay un prejuicio enorme y fallan los realizadores sobre todo los realizadores jóvenes me hago cargo en ese sentido digamos tenemos que no subestimar a la gente y no hacerla sentir no hacer pornografía de pensamiento como esta película es de pensar te vas a aburrir el título es aburrido en la ficha hay dos personas vestidas de pijama y un título que no te haría entrar nunca pero pagá 15 pesos me parece que tenemos que seducir a la gente y hacernos cargo de que esto es comunicación no puedes tener un tipo una hora y media sentado para no contarle nada me parece una falta de ética cinematográfica bueno para cerrar dos claves del buen cine de terror que haya miedo y que tenga muy buena ficha y título nada más seguimos acá debatiendo en el lugar de medio no se vaya no se vaya Gracias por ver el video.